Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borro general en un teléfono marca Elgi el modelo es el Aristo 2, este teléfono vamos a insertarle la batería y este teléfono tiene el botón de encendido en la parte de atrás para hacer el hard reset o borro general vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar, enseguida vamos a presionar el botón de encendido en cuanto encienda o se ve el logo de Elgi, soltamos el botón de encendido y lo volvemos a presionar sin soltar, lógicamente el de bajar volumen y aquí ya podemos soltar los botones, nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen nos vamos a desplazar entre las diferentes opciones en este caso vamos a elegir la opción que se llama Yes y vamos a tocar el botón de encendido el cual se encuentra en la parte de atrás bajamos a Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal y recuerden que este procedimiento va a poner toda su información hasta el próximo video, nos vemos